¡Bienvenidos! ¿Cómo dar leche a un gato recién nacido? Te explico todo. ¡Allá vamos! Cuando los gatitos son recién nacidos es mejor darles la leche al principio con una jeringuilla porque no saben chupar del biberón y así le pondrás fácil la tarea de comer y beberse toda la leche que necesita. Para darle la leche tienes que meterle la jeringuilla por un lado de su boquita y se la tienes que ir dando poquito a poco como ves al ritmo que el gatito vaya tragando la leche. Mantén siempre la jeringuilla en un lateral de su boca mientras come. Nunca se la pongas en el centro de la boca porque el gatito se podría atragantar. Ves haciendo descansos durante la toma si ves que el gatito lo necesita. La postura en la que le tienes que dar de comer es muy muy importante. Como ves tiene que estar erguido para tragar todo bien es decir la cabecita y el cuerpo tal y como ves ya te digo que es importante. Me refiero por ejemplo nunca uses esta postura como si fuera un bebé humano. Esa postura prohibida. La cantidad de leche que tienes que darle y cada cuántas horas dependerá del tiempo que tenga el gatito y de la leche maternizada que uses. Yo te recomiendo esta marca y te explico cuánta leche tienes que darle y cada cuántas horas. Si el gatito es recién nacido tomará de 2 a 4 mililitros de leche cada dos horas. Cuando el gato tenga dos semanas tomará unos 5 mililitros cada tres horas y cuando el gatito tenga tres semanas tomará de 5 a 8 mililitros de leche cada cuatro horas. Cada gatito es diferente. Los hay que comen menos y otros que comen más así que ya te irás dando cuenta de si debes aumentar o disminuir la cantidad de leche que le vas dando. Una vez haya terminado de comer hazle unos buenos mimitos y a limpiarle el morrito. Es muy importante lo que te voy a explicar ahora. Coge una toallita o un disco desmaquillante como este por ejemplo porque lo vas a usar para frotar al gatito suavemente muchas veces un ratito en sus partes íntimas. Esto es para estimular que el gatito haga su pipí o su caca que es lo que su mamá haría lamiéndole y como tú no le vas a lamer lógicamente sería una situación un poco extraña. Haciendo esto con el disco o la toallita durante un ratito como ves conseguirás que el gatito haga sus necesidades. En este caso un pipí. Hacerle muchos cariñitos que no falten y hasta la siguiente toma. Lo de darle la leche con la jeringuilla solo será durante los primeros días. Luego puedes pasar a darle la leche con un biberón. Eso sí, asegúrate de que la tetina funciona bien haciendo una sencilla prueba antes. Pon en el biberón agua y presiona la tetina. Esta tetina como ves no funciona bien, no sale el líquido como debería. Esta sin embargo va perfecta. Así tiene que salir. Cuando le des la leche en el biberón sí que le tienes que poner la tetina en el centro de la boca, al contrario que con la jeringuilla que era a un lado de la boca. Recuerda darle un like si el vídeo te ayudó, compártelo con amigos y suscríbete si aún no lo has hecho. Hoy quiero saludar a Daira Arauco, Jazmín, Einsinger Suárez y Mati Ulloa. Nos vemos en otro vídeo.